mirad a la cámara pero no lo ponen tesalón, después de hacer radio vamos a encontrarlo jugamos un rato así y luego entonces dices que esto es nuestro respawn y ya tenemos nosotros tres contra vosotros somos unos maricones intentamos jugar lo más que lo que se pueda tiradito para evitar algo en la cara ahora sí tiradito muerto no 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 la no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Juego amigo, juego amigo. Perdóname. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 El teclado, Dios mío. De aquí y para allá nos pasa. Se esconden cuatro y tres van a buscarlo. ¿Y si nos matan? Aca para allá, no solo. ¿Aca para dónde? Vale. Aca para allá. 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 ¡Uff! ¡Qué bebé! Está de un metro, eh Está aquí, eh Vamos, vamos, vamos ¡Muerto! ¡Sorri, tío! ¡Sorri, Joaquín! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Están ahí! ¡Vale! ¡¿Y ahora cómo salgo de aquí?! ¡Cabrones! ¡Ayuda en toda la cocina! ¿Cómo se revive aquí? No lo sé. ¿Un tío muerto o algo? ¡Los otros no! ¡Vale, pues ya estoy yo! ¡Se va! ¡Se va a salir así! Me he puesto aquí en la punta de la pared y me quedo así. Digo, sí, verás como entra alguno. Y sale así. ¿Todo sigue suyo a dónde va? Lo llego a saber y me pongo en la paleta como... ¡Pasa! ¡Pam! ¡Coyejón! ¡Hala! ¡Hotbar! 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 Paso, eh. ¡Hot, house! Yut, yut,-yut. ¡Muerto! ¡Ade! Vale! Es , maliguita Está la kioko . ¿Nosotros se utilizamos aquí? Sí. Está en la kioko . Me trae a salir. Muito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Ya, ya, le he dado un ataque a la chapa. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Tú a la derecha y a la izquierda. Estoy en el fondo, no hay nadie, entraré en el túnel, me llevo en el túnel negro. Tienen que caer a los cabrones y no hay nadie. Ahí vamos. Pues ya está. Ya lo veía porque es quemado eso. ¡Ay! ¿Qué? ¿Quién sabe silbar sin guantes? No, 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 no. Vamos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? A ver, avisado. Vale. Cuidado que pueden venir de allí. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!